¿Y dónde está la rampa para jugar y a tu mamá también? ¿Te acuerdas, ñaño, que jugábamos y la competencia era fuerte? Como en la película. Le dolía la mano. ¿Dónde está la rampa? Ustedes son los que vienen al curso de natación, ¿no? ¿Qué sentido piensa usted que nosotros queremos hacer un curso? ¿Aprendiendo? Claro, pues no ve que esta es una academia de natación. ¿Cuál de los dos viene a nadar? No somos dos. Todos, somos muchos los que queremos aprender a nadar en el Ecuador y en todo el país. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a inscribirlos, ¿ah? ¿Les parece? Dos meses y ustedes salen nadando. ¿Sabe lo que quiero, mi estimado amigo? Usted que es un entrenador, hombre, pescado o lo que sea. Quiero que me haga mirar, ver la sangre para ver si sé nadar. Y si no sé nadar, que me enseñen. No, no es necesario. Mire, usted debe tener las ganas y aprende a nadar. Vaya y pregunte que estoy haciendo un curso en el ejército. Pero, mire, lo que pasa es que... Vaya y pregúntale, pero vaya y pregúntale. Si no, vaya y pregúntale, si no, tráigame aquí. La policía de Nicocho Cuarto, le estoy diciendo que me estoy recuperando. ¿Sabe qué? Mire, les voy a dar un curso gratis ya, pero uno de los dos sufre algún problema respiratorio, muscular. Yo estoy sano, estoy cuerdo. ¿Para qué quieren que yo tenga problemas respiratorios? A mí me da la chiripiorca, como le llama la gente, la humanidad. Cuando me tengo un tralera contra el aguacate, al por mayor. Sí, pero bueno, eso no debe ser tan grave. ¿Sabe qué? Mire, usted, para aprender a nadar, necesita entrenar. ¿Entrenar? Claro. Yo no necesito entrenar. Yo lo que necesito es amor, compresión y ternura. Eso es lo que yo necesito. Necesito estar entrenado para estar parado. Uno de los dos ha recibido clases. ¿Usted? No lo puedo ver, ¿por qué? ¿Le dio calambre? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos primeros auxilios. No lo mueva, no lo mueva de ahí, no lo mueva. Ya, mamá, claro, le estoy diciendo que me estoy recuperando. Bueno, ¿van a tomar el curso sí o no? ¿Ah? Porque mire, para tomar el curso usted va a tener un cuerpo esbelto, así como yo. ¿Para qué quiero yo ser un fortachón cara rosada? ¿Cómo? Si nadar es mejor que ir al gimnasio. Yo ya estuve en un centro de ejercicio para varones que se llama Harry el Híbrido. Y son como tres o cuatro años y ahí me enseñaron a bailar. Ah, ya, pues entonces ya tienen físico. ¿Sabe qué? Pónganse los trajes de baño de una vez. Está bien, vamos a poderlo traerlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oigame, oigame! ¿En calzocilla no puede estar, pues? ¡Sácate, ñaño! ¡Oigame, no! ¿Cómo se va a sacar eso? ¡Vístase! Ah, ñaño, mira. ¡Aú! Mírales el monte bello. Ya no hay mucho monte, pero sigue bello. Me juro que si no fuera por Dios y mi Cristo, hace rato que les hubiera bajado la cabeza. ¡Oiga, contrólese! ¿Qué es eso? Esto no se puede controlar. Pero tienes que aprender a respetar, pues, a las damas aquí. ¡Vamos respetando! Siempre el respeto es importante. Ustedes me van a obligar a llamar a seguridad, ¿ah? ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A los toboganes? ¿No? ¿Y a dónde me van a mandar? ¿A la piscina del niño? Tampoco. ¿Saben qué? Miren, vamos empezando con... ¿Saben el estilo libre? Estilo libre es lo contrario de córtale las alas, pues, córtale la libertad. No, a ver, estilo pecho. Estilo pecho. Ah, el estilo pecho me recuerda cuando mi mamá me daba el pecho y yo era un bebé. Asumo que saben el estilo mariposa, ¿no? Ay, sí, no lo sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Estoy volando como a la mariposa, mi estilo. No, no, no. Ah, es cierto que ustedes son principiantes. ¿Saben qué? Vamos por el inicio. Vamos a hacer ejercicios de estiramiento, ¿ah? Estiramiento. Sí, a ver, las manos hacia arriba, agacha, estira, agacha, brinque, eso, agache, brinque. Ya, mi estimado. Oiga, dije brinque, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Espérenme un momento. Ñaño. Ya. Ya, Ñaño. Ya, Ñaño. Ya, Ñaño. Estire. Estire, ahora sí. ¿Qué es que huele? ¿Qué? Se cacó, se cacó. ¿Aquí? Claro, mire la evidencia. No, ¿cómo me va a mostrar esa evidencia? Ni qué. Aún, Ñaño, voy a bañarme ahí en el agüita en la piscina. Oye, ¿cómo me va a bañar? ¿Por qué va a hacer eso allá? Porque el que se orina en la piscina se olvida, pero el que la siente calentita se la toma sin querer, nunca. O sea, yo voy a llamar seguridad. Pero su sombra me alcanza. Ñaño, está que flota, ¿ah? Bien. No, 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 no. Gracias por ver el video.